bueno entonces un gusto muchas gracias de nuevo gracias gracias a ver cuando hacemos otro reto con los pescadores después de hace como cinco años ya guisaba el salvador 4k fue el primer canal con el que grabó el primer canal que nos apoyó desde un inicio tenía quizás como unos 70 suscriptores y fue el 4k que grabamos la primera vez en Garita Palmera y dije que ahí estamos fuimos de los primeros apoyados de los primeros hijos del 4k ¿cuántos suscriptores a la fecha? ahorita hay 177 mil suscriptores gracias ahí yo creo que hay bastantes suscriptores todavía del 4k que llegaron a rescate y pesca después de este video gracias gracias papi gracias a todo el equipo le tomamos el resto ¿sabes? no es bueno porque este hombre se pone una su... ¿cómo hizo? el hombre araña ay este aquí ven o ya no le dan los huesos o ya no le dan el calambrado ¿cuántas apuestas? sin apuestas ahora si él se pone así se puso como que era como que era brujo de los hindú se dobló todo con las rodillas caminaba yo puedo hacer eso sí le dan pues sí le dan quiero ver no 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 que si le dan la elasticidad la elasticidad sí es súper raro de verdad vamos a ver es cierto vamos a ver los totes que tiene esta bicha vamos a ver sí así va no no pey camina no pey camina pey 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 eh a tio pey 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 a tu camina como pey ato pey yo yo ya estar de este mundo yo solo gaste de la mamá no 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 te la subí hasta arriba se ve como malévico no te la haces llegar no yo te voy a ayudar te la voy a ayudar y de repente escuchan otro unido no no así así el tal vez llueve pero se siente como que ya viene lluvia foto 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 ahí viene el papá 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 o la papa me falta un poquito pero ahora que es la cual ya conocer mide papá porque está bien amable dijo no es posible que sea más grande que ella no lo sé es muy lindo usted creo usted muy trabajador un hombre como usted la barba que linda la tiene bien poblada miren así como dice papá también dice mamá si quiere que le diga no no usted cuando se refiere a una persona dice papá a un hombre papá mamá mamita papá mamá mamita mire papá ¿sabe cuál es el colmo de un león y un maricón? bueno un gusto gracias ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia de un león y un maricón? la diferencia es que uno no tiene que ser eso porque es malo jajajaja ¿por qué? exacto exacto ¿ser maricón es malo? ah sí ¿sortero, casado, divorciado, viugo? ah pues tengo a mi mujer allá en canadá ¿a dónde? ¿a dónde? allá en canadá el hombre internacional y esta cantonera no hombre la mujer desde canadá ya la tiene ah dice que no disculpo pero él ya tiene su mujer dice y mire ella es gringuita jajajaja ay mi amor pero lo siento jajajaja ¿por qué? porque ya tengo a mi novia allá en canadá así soy yo la respeto la respeto la respeto porque es una buena mujer la respeto bastante ah ¿cómo es? ¿cómo es ella? es bonita, chula, amable, sorriente tiene todas las cualidades así soy yo y ella es de pelo amarillito y ella es de pelo amarillito igual que usted es rubia es una hermosísima especie ella es rubia la creación de dios hermosas mira y contanos contanos cómo la conseguiste ¿cómo la conoció? yo quiero el truco en facebook en omegle dice mire escúchalo bien la conocí cuando era cristiana yo ah y ahora ya no y ahora ya no es cristiano eh si soy cristiano ah todavía es una persona amable, sorriente, trabajadora, honesta ¿y dónde la conoció? aquí en la iglesia en la iglesia aquí gente de canadá se conocieron acá ella vino ella vino ella vino pero se quedó allá con unos familiares ajá entonces están en la iglesia y no podían quedarse juntos pero ¿te viene a ver? ¿te viene a visitar? no no me viene a visitarme sino que solo a chatean no tampoco ni tengo celular no ¿dónde se se comunica? no o sea que su novia es con el pensamiento qué bonito qué buena y voy a la voz mira Bessy es como Coco es como Coco la novia de él es como Coco Coco con el pensamiento invisible también ¿cuándo fue la última vez que vio a su novia? hace mucho tiempo hace mucho tiempo le dice 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 ¿cuándo vas a ir a ver a la transparente? le dice pero pero usted le sigue siendo fiel a ella ¿verdad? siempre voy a estar con ella siempre hasta que y si mira mira te voy a decir algo muy importante y si ella por medio de este video te está viendo ¿qué le mandarás a decir ahorita? enviarle un saludo un saludo un saludo un saludo mi amor te amo un saludo que quieras salir de tu corazón porque hace mucho tiempo que la pereza vamos papá usted puede mi amor fíjate que estoy en Guayúa quiero verte para siempre no sé cuándo vas a venir conmigo y ojalá que ojalá que tú me perdonas y yo te voy a perdonar te lo prometo con todo corazón ¡Ahhh! ¡Ahhh! mi amor yo también te amo se me dice un abrazo te amo ¿cómo te llamás? y así como él lo dice y te amo con todo mi alma ¡Ahhh! ¿cómo se llama? mi novia ¿cómo se llama? mi novia se llama Carla Maya Carla Maya o si no Meli igual meli la conoce por Meli Meli no sé nada ella viene de Canadá no era ella ah jajajaja no 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 es que se ha portado muy mal por eso lo siento si es que sabe lo que hizo a veces le dije en carla también y ella dicen que una vez vino una iglesia que agua ayuda yo me he congregado en una iglesia aquí si yo creo que seas tú y eso no 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 acuerde que esta iglesia no puede mensaje la primera tenemos que casarnos primero se casan sí primero ay qué lindo hola 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 ¡Es increíble! ¿Por qué no me lo hicieron? ¡Es que no sabíamos! ¡No! ¡Es que no sabíamos! ¡No sabíamos cómo es! ¡No sé la sorpresa! ¡Esa es la sorpresa! ¿Qué te vas a pensar con ella, verdad? ¡Estás alegre! ¡Estás feliz! ¡El lunes descansa! ¿Cuántos se pueden casar con ella? ¿Cuántos se pueden casar con ella? ¿Cuántos? ¿Hay abogados acá? Yo creo que hay testigos ¡Ah! ¡Allá están los testigos! ¡Somos todos nosotros! ¡No! ¡Ya están los testigos a través! ¡Ya nos casamos! ¡Ay, le van a decir a la mamá! ¡Es mi suegra ya! ¡Ay, qué joy! ¿Y cómo te llamas? ¡Ermin me llamo! ¡Ermin! ¡Soy de Guatemala! ¡Ah! ¡Chapín! ¡Ah! ¡Por eso es que ahora sí que tenía un novio Chapín! ¡Se acuerda! ¡Sí! ¡Ella contó! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Estoy empezando a hablar! ¡Ah! ¡Que no les había enseñado! ¡No les había querido decir nada! ¡Cierto! ¡Ok! ¡Ya me descubrieron! ¡No! ¡Ay, no llores! 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 ¡Amor mío! ¡No llores! ¡Estás emocionado! ¡Estás emocionado! ¡Estás emocionado! ¡Estás emocionado! ¡Un beso a la mejilla! ¡Un beso a la mejilla! ¡Ajá! ¡Qué hermosa! ¡Besos a mí! ¡Besos a mí! ¡Qué carcate! ¡Ajá! 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 ¡Usted no pasa de eso! ¿Por qué? ¿Por qué? Te ayudo con todo ¿Cómo acabas de arrepentir en el último momento? ¿A ella? ¿A ella? ¿A ella? ¿Se va a poner celosa? ¡Solo a celosa! ¿Ya te perdoné la primera vez? Dígale Ay, de vos si me vuelves a engañar Solo besarla eso ya es un gran pecado ¿Acordaste lo que decían en la iglesia? ¡Sí, mamita! ¡No! ¡No tengo educado! ¡No tengo educado! ¿Dónde el tío de dientes? ¿Dónde el tío de dientes? ¿Dónde el tío de dientes? No, es que lo que pasa es que él respeta ¡Ajá! Es que yo lo he educado Pero Meli, ¿verdad? Que con él no le diría nada a ustedes No, con él no Le doy permiso ¡Un chiquito! ¡Elegria! ¡Chiquito! ¡Ya ven! Solo con mi autorización ¡Ajá! 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 ¡Le voy a dar permiso! ¡Va! ¡Ajá! 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 Pero miren, se la va a llevar ahora para su casa Pero miren, se la va a llevar ahora para su casa